Hace poco, que no hablamos de esto, pues hace tres semanas pero no hablamos de esto, hubo una cosa que puede cambiar realmente el porvenir del freestyle. Las batallas con inteligencia artificial, con gente de diferentes idiomas, traduciendo al momento lo que está pasando, o sea, bro. Y tenemos un español contra portugués. Vamos a decir contra un portugués que se llama MCJW, vamos a verlo. Además os voy a confesar una cosa, os voy a confesar una cosa. Estuve a punto de ir a batallar en esta movida, a punto, y estuve de público. No sé si me veo en algún vídeo, pero estuve de público. Esto fue hace por lo menos cinco meses o seis. Y es una locura, ¿eh? Vamos a ver la batalla para que veáis... Es que es una locura. Por si alguien no la ha visto, vais a flipar. De verdad. Suelta ese flow. ¡Ay! ¡Qué duro, qué duro! Sí, después ponemos el japonés-inglés, tal cual. ¡Let's go, Barcelona! Buenas gafas lleva yota, ¿eh? ¿Ves? Al público nos dieron como estos auriculares. Y en estos auriculares escuchábamos lo que decía la peña de otro idioma. Lo escuchábamos en nuestro idioma. Si había un armenio rapeando, yo lo escuchaba en castellano. Una locura. Eso sí, se escuchaba como si fueran loquendo. En plan, sí, porque yo voy andando por la calle y te gano. O sea, pero que al final realmente es una barbaridad. Pero también te digo, esto perfeccionado, vuelvo al free 100% porque sí, a ver, estoy hasta luego ya de irme a hacer eventos por España. Me gustaría irme a hacer eventos a Corea, bro. Del sur, claro. Deberían invitar a un ruso, también son buenardo ya, pero es que un ruso igual te saca una botella de bosca y te pega con ella en la cabeza, hermano, si le dices que ha entrenado freestyle con osos, ¿sabes? En tres, uno. Claro, tú igual por el casco escuchabas, tu mayor ataque es un mordisco a mi tobillo. Rapea bien el portugués, cuidado, eh. Cuidado con Ricardo Cuaremba, eh. Improvisado, mas infelizmente hoje você vai ser amassado. Sabe por que, Gazi? Eu vou rimando. Hoje ir para ti não vai dar, meu mano, porque você tá jogando dentro da sua casa. Eu vou rimando agora, botando fogo igual brasa. Eu vou rimando como nunca visto antes. Eu vim buscar os meus três pontos jogando igual visitante. Eu tenho toda a tática. Eu vou te rimar e você vai, não vai sentir. O freak que eu tô fazendo, que eu tô pronto para disparar. Tipo ratata, pa derrubar SMC. Ele pensa que tem toda a creatividade. Veis, en las pantallas salían todos los idiomas de gente. O sea, había un inglés, o sea, uno que rapeaba en inglés, que era, que no era inglés, que era de Puerto Rico, que era el bueno de Yarsi. Un japo, un portugués y español. Y en las palabras salían todos los idiomas, o sea, en las pantallas. Era una locura. Esto pulido yo creo que puede estar guapísimo, pero eso sí. Sí que es verdad que al final la rima, al traducir, se pierde mucho dobles sentidos, tal. Es algo que, bueno, que hay que pulir mucho. Pero para algún show así, sin público, para luego traducirlo guay para el vídeo, creo que puede estar guapo, ¿eh? Pero si os fijáis, ahora se responden, porque como saben lo que se está diciendo. Mira, este es mi padre, que se vino conmigo, míralo aquí. Mira mi viejo, bro. Parece el maestro Osho, hermano. Sí, aquí me nombra Gazir. Se lo damos en tres, uno, cuártelo. Un niño es lo que te mandan, pero Gabriel te escupe. Porque yo llego para la cumbre. Aquí los niños sí que sirven y no sufren. Yo, Félix, en España las promesas sí se cumplen. Tanto que de sometir al manín que viene de la favela. Ese recurso sueltas aquí. Igual te creemos, seguro que no, en Brasil. Que tú has visto la favela jugando en el FIFA Street. Ya, dime que no, loco. Por eso yo floto. Tú del Minion sabes poco. Gruz robó la luna, desde luego. Yo gano al de Portugal y estoy robando un continente entero. Porque no eres bueno de verdad. Así que yo sí le voy a ganar en realidad. Dice que se lleva los tres puntos a diario. El Benfica hace 50 años que no se gana una Champions. Es que son traijas, ¿eh, tío? Todos en otro idioma, aquí te importa quien gana, perdona. Ni siquiera hay jueces, solo a veces los que reaccionan. Si aquí te importa ganar, siéntate y reflexiona. Última. Lo de... Que es un tryhard hasta cuando le ponen un portugués ahí para probar un... Dasco, bro, el cabezón, tío. Dasco, hermano. Peínate ya. De cambiar, porque bueno, en tu país pudiste triunfar. Pero aquí quieres tres puntos, si esto es una exhibición loco. Ganaste en Portugal porque no se apuntó ni otro. ¡Tiempo! ¡What, what! ¿Dónde está ese ruido, Barcelona? Si es verdad que la FMS Brasil hay peña con unos flows que flipas, hermano. Vi ahí a Alison, bro. Cuidado, Alison Baker, ¿eh? Como rapea. ¡Estoy pidiendo ruido en la sala! Me voy a tener que enfadar al final. ¡Bueno, bitch! El portugués ha expresado, caray, yo el cabezón niño. En tres, dos, uno, dale. Se lo damos a lo basto, te estoy presentando. Lo que es el panorama de aquí, yo te estoy presentando. Un niño no te lo estabas esperando. Yo quería a Neymar, no al cadete del Santos. Porque tú en español podrás clavarla. Yo también en portugués si me hace falta. Solo sé que perejil es salsa, así que ya sabemos que perejil te hace falta. ¿Y por qué sabes que perejil es salsa, bro? Pa' poder bailar a pana. Pero ojalá el que gane en tu escena el día de mañana. Se incluye aquí, compita aquí todas las semanas. Así podemos hacer crecer nuestro panorama. Competición ibérica, así se llamara. Imaginarlo a él en el panorama. Que escone, te llame Will Smith por la cara. Y Blon te diga que eres Raúl Alejandro sin fama. Sería muy gracioso y divertido que tú estuvieses junto a mis amigos. Y es que es lo que le diría, bro. De verdad que hasta pa' ti sería divertido. Es peor ganar allí que venir aquí y perder conmigo. Eso está bien, pues vuelves para allí. Y dices, sí, en un vuelo largo hacia España fui. ¿Y qué te pasó? Pues competiste con Gazir. Y dirán, y ganaste y tú competí con Gazir. ¡Tiempo! ¡Qué pesado, bro, tío! Está el chaval ahí tú ilusionado que ha ido a España, hermano. Y le ponen a ese tío diciéndole... ¡Pesado, bro! ¡Ya vale! ¡Ya vale! ¡Maldito niño diabólico! ¡Nos vamos con Jotodaval! ¡Let's go, let's go! ¡What? 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 ¡What! ¡Pero cuidao como rapea Jotodaval, eh! ¡Cuidao, eh! ¡Pesado, Jotodaval, que aquí en la foto tiene toda la cara de Gabriel Jesús! Pero cuidao como rapea, eh. Cuidao con Okunobo, eh. ¡Tres, dos, uno! ¡Pártelo! ¡Então prepara! Se falou demais, vai ser amassado. Você fala de Neymar, então vai sair lesionado. Tá tudo bem. Já falei que isso não é um cine. Não gosto do Neymar, prefiro o Rodrigo e o Vini. Então, vem comigo que eu tô pronto pra matar. Você vai correr igual Mbappé. Vou jogar igual Neymar. Sabe por que eu sou um vagabundo. Você queria seu Mbappé, mas não tem uma Copa do Mundo. Você falou que vai me matar em outro idioma. Sinto te dizer que a rua já não tem diploma. Deixa eu te falar somente a verdade. Viu favela no Fifa Street, eu vi na realidade. Pra, 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 e você já fica chill. Eu vou disparar e eu nem tô com fuzil. Sabe por que eu vou acertar todo o seu espírito? É ratatatata de conteúdo lírico. E liricalmente, te mato verbalmente. Entrando de um jeito aqui dentro da sua mente. Sabe por que eu canto no que eu sinto? Fecha seus olhos e encontra o labirinto que não tem uma saída. Rimo na batida. Essa é a minha missão. Vai ser já cumprida. Comigo você não compete. Eu sou um agente e o filtrado. Zero, zero, sete. Tiempo. Buen flow, eh? Buen flow de nosso colega, eh? Está muito guapo, tío. Está muito guapo. Pero é que cuidado isto. Depois de habernos visto três batalas de la bazooka larguíssimas e de ter a cabeça super remota, necesito ver un MC Skane rapeando en japonês. Contra Yarsy rapeando en inglês. O sea, eso, bro. Eso, hermano. Eso, hermano, bro. Quando vi a MC Skane rapear en japonês, dije, hermano, bro, parece el opening de Ataque a los Titanes. Eu estava aí em persona e disse, esto que é? Yarsy. Ya. Afer. Dice, soy tu support que eu tive uma novinha resileña. E se isso estivesse antes, estou seguro de que veríamos as batalas juntos. Claro. Se é que estaria muito guapo. Suéltate algo bueno. Mas é que são batalas que não se podem julgar, no final. Eu acho que é mais roxo de exibição e tal. Ok. Two. One. 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 Partido. Sí, 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 sí. Ok. Ok, ok, ok. Además que as batalas en japonês, por lo visto, é como... Casi que não se tiram. Es como mucho rapear del rollo filosófico, rollo teorema en la bazooka, ¿sabes? Rollo... No sé, rapeaba mucho el chaval porque hicieron varias batallas. O sea, Gazir se enfrentó también al japonés, se enfrentó también a Yarsy, hicieron como muchas. Y el japonés tiraba mucho como estoy debajo de un árbol meditando con la katana en la espalda. ¿Sabes lo que te quiero decir, bro? Ok. Yeah, yeah, yeah. Se lo damos en 3, 2, 1. Tiempo. I'm going to kill you, boy. And I'm going to do it with ease. Every time I step by step in Greece. I feel bad. I got to murder the Japanese. I feel like Wu-Tang, because today I'm spitting bees. You know how I do it? Satisfaction. Lights, camera. I start this action. I'm going to kill you in occasion. One Japanese left for the overpopulation. Today I feel like make weather. That's a Latino, bro. Every time I do it, I change the weather. I'm going to kill you for the better. I got lines in every direction. That's a Japanese letter. You don't know it. You know how I flow. Just sit back, relax and enjoy the show. Ojo, la que le suelta aquí de la letra japonesa. Lines in every direction. That's a Japanese. Tengo líneas en cada dirección. Letter, you don't know it. You know how I flow. Just sit back, relax and enjoy the show. Today you're going six feet deep. And you're going to drop faster than a sumo. Going to sleep. And you know how I gotta do. One take. Don't come in a mistake. Rhymes like a mixtape. One way, heavyweight. Press play, press play. I do it all day. Perfect with the DJ my way. And you know it how we do. Every time I rhyme, I always shoot. And rhymes, I'm a heavyweight. He's made in Japan. You already know he's fake. Pues cuidado. Pues cuidado. La de esto que mete Yarsi. Los punch que mete Yarsi, eh. Cuidado que Yarsi se pone cap, eh. Por ruido. En Japón dice JPG. Que en Japón hacen batallar de duplas. Uno beatbox y otro rapeando. Qué fuego, hostia. Bras como rapea, hermano Skane. Bro, es una locura. Vamos con el minuto de Japón. El minuto de Japón, Isageta. Que fusa a cubo haciendo la vuelta al mundo. Bro, bro, manos en el aire. Che, 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 che. Se lo damos todos juntos. En, en, en. Tres, dos, uno. Pártelo. Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. También te digo, hermano. Me toca a mí este y le digo que es el tutor de Chinchan 100%. Y que lo bautizaron en ramen mil por mil, bro. Pero así es como un rap muy profundo, sí. Tal cual. Fuerte ruido. Fuerte ruido. Fuerte ruido para estos minutazos. Seguimos con los minuto. Pero mola que flipas. Yo cuando no empecé a escuchar rap, dije, bro. Minutos de vuelta. Cámbiame ese beat. A ver qué suena en la sala. ¿Barcelona está activa o no? Nos escucho. Tiempo. Yo,また,みたことあるような Steven y aqb. Scheme, no hay気を吐き込み. Máj de alukida sute. Kanchi kata sidai de yutari mat. Tendo referencia a sweet pain, eh. Darir, yure, darir, lo tarir. Oré no canse, Nani o kurikaiši, Puzzle o ummedé. Zero cara 1 ni kairu shunkan madé. Omae no piece wa hitotsu mo naj. Vakata shunkan ni tobi nuké hollow. Backzuru basic, Oré no coto da man. Qysiu suru mono nani ka. Omae ni atoeru no a kubi no shime kata Kodo oto su chun kan ni Ore wa ajiwai o no kosu in teki Trip, malu de pen no ippon no ink Ore wa kuro kusome de agiru steeze Life in it wa lai bojibu na li no kaku go Dakara kukai deku aku wo Malu de lime o suru toki mo Live o suru toki mo kawarazu no steal Ore wa ongakuto life o kill Anta no tamashii mo koko de oto si Se parece al prota de Tokyo Vice, bro Los japoneses cuando acaban una Red Bull Recogen los participantes, recogen la mesa del DJ y ellos Ruido para Sky What, 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 nos vamos con Estados Unidos Let's go What, what, what What, 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 se lo damos en tres, uno Yeah, today, I'm gonna do a splice Cause I, when I rhyme, I cold as ice He talks about a puzzle, that's the Japanese Well, nice to meet you, I'm the last piece I'm here to make it, you're not here to fake it You put it every day and I'm here to break it He says he cuts me up in little pieces like fish But today I'm the chef and this is my sushi dish And you know how this goes Every time I grab the mic it's the flow You listen to me and you tremble Look around, this is a battle, ain't no motherfucking temple Mister Verdura dice Deberían pixelarle la boca al participante japonés ¿Cómo has buscado Antwerp, Japanese, eh? Última 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 Bien contestar el bueno Yarsi, eh Oh, ruido Ueno Está guapo O sea, al final, obviamente O sea, yo no lo veo La gente ya flipando diciendo Wow, va a poder haber competiciones Que va a batallar a un turco contra uno de Bielorrusia A ver, bro, calma Calma Esto está muy en pañales, pero esto para hacer alguna exhibición Y sobre todo eso, sin público Porque yo para mí, el rollo de los Cajos que nos dieron para escuchar y la traducción al momento Estaban muy en bragas Muy en bragas, o sea, que haya un traductor Luego que lo traduzca, subtitulado y tal Que por lo menos los participantes sí puedan escuchar Por los auriculares lo que le están diciendo Para responder, pero que luego haya traductores Pues como traducen libros, ¿no? Que hay muchos juegos de palabras y muchas frases hechas y tal Y muchas rimas, incluso libros de poesía que se traducen Para que rimen en otro idioma Entonces yo creo que eso sí, que podría ser guay de cara al espectáculo Pero sin más, o sea, creo que le falta mucho Así que la gente que esté viendo esto en YouTube Comentad qué os parece esta idea Habrá gente que le flipe, gente que no tanto Y comentad qué haréis vosotros para que esto mejorara Y también dadle like, dadle sub Y nos vemos en el siguiente vídeo Un besazo